Hoy es la tercera vez que estoy en Paso de los Libres con Incluir Futuro. Hoy estamos entregando 1.089 computadoras. Ya tenemos 3.000 computadoras entregadas en Paso de los Libres y estamos comprando 10.000 computadoras más porque queremos lograr un objetivo. Que todos los alumnos de la escuela secundaria puedan tener una computadora cuando ingresen a la escuela secundaria. Y esto nos abre la puerta a todo. El futuro es digital. No hay posibilidad de que nosotros tengamos educación pública y que formemos a nuestros alumnos de manera ideal si nosotros no enseñamos 2.0. ¿Quiénes saben programar una computadora? Levanten la mano. Uno, dos. Tres. Corta el aplauso. Espero que el día de mañana todos aquellos que con la computadora aprendan a programar una aplicación van a tener el futuro asegurado. O sea, el día de hoy la educación pública, la escuela pública, la provincia de Corrientes con su gobierno provincial le está dando una oportunidad única. Cuiden la computadora. Aprendan a incluir el futuro. Estas computadoras no son para la escuela. Son para que ustedes se las lleven a su casa. Que la disfruten. Que la aprovechen. Y que realmente estén incluidos en el futuro. Felicitaciones y muchas gracias.